Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Poco se habla. El podcast de Brittany Chuso Jones en el que conseguirán que Murcia sea la capital de España. Bueno. Ojalá sea Murcia, la capital de España, y me dejen en paz los haters. Que apparently soy una persona. Poco se habla. Poco se habla. No, primero tenéis que presentar. Ah, es verdad. Ana Brito de Sodebrite. Y yo soy Jimena de San Pedro del Pínata, región de Murcia también, donde tenemos unas salinas de San Pedro maravillotas. Toma. Oye, vengo yo hoy con el cuerpo... Saleroso. Sí. ¿Por qué? Porque viene Candela Peña que me flipa. Me flipa. Estamos nerviosos. Y creo que va a ser un programón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y la amamos los dos. Teníamos muchas ganas de que viniera. Y somos fans absolutes. Muy fans de ella. Entonces, mi poco se habla. Iba a decir uno. Estoy como entre dos. Estoy entre dos. Hoy estás de Lulu. Hoy estoy de Lulu. Entonces, creo que mi poco se habla va a ser el de los haters. ¿Vas a tirar por ahí? Voy a tirar por ahí. Se dice, poco se habla, de que aparentemente en este podcast hay haters. Pero no los haters normales que van en contra del programa. No. O que van en contra de Chuzo. No. O que van en contra de los chistes, que bien podría ser. No. No. Ahí tengo que entrar un momento cortato porque se habla y decir que mis chistes a día de hoy son... Virales. Virales. Venga, un pi para Chuzo. Entonces, partiendo de esa base, vamos a contar quién tiene a los haters. Yo. Entonces, esa gente se mete conmigo por dos cosas. Que es la primera, por meterme con tus chistes que no entienden por qué no me río. Muy bien hecho. ¿Vale? Entonces, yo aquí quiero lanzar un mensaje y es el siguiente. Hay muchos tipos de humor. ¿Vale? Eso es así. Eso es una realidad. Igual que hay gente que le gusta el rosa y hay gente que le gusta el roso, luego el rojo. Hay gente que le gusta el humor negro y otros el humor blanco, ¿no? O sea, me parece como de primero... Y hay gente que le gusta el humor inteligente, que es el mío, y otro el básico. El inteligente en tu país, total. Que entonces hay gente que no entiende que yo no me ría de tus chistes, pero es que voy más allá. No es que no me ría de tus chistes, es que yo no me río de ningún chiste, los chistes no me hacen gracia. Y como yo, hay mucha gente y tenemos derecho a vivir y existir. Y no pasa nada porque haya gente que no se ría de tus chistes, porque yo te quiero igual tú, porque tú sabes que te quieres. Eso lo sabemos. Eso es así. Tu amor y el mío es eterno. Tu amor y el mío es infinito, efectivamente. Y no, porque no me ría de los chistes de Chuso, significa que es por meterme con él. Es porque si me viniera aquí Arturo Valls y me contara un chiste, tampoco me reiría. Cuidadito con Arturo Valls y sus chistes, que son Dios. Es más, mis chistes están inspirados en él. Claro. Pues eso explica muchas cosas. Ahí me venía arriba porque los míos son auténticos, únicos y nunca antes contados. Bueno, no cojo todos de Google y de... Y me encantan los que me mandan, la gente que ahora me mandan muchos chistes, son muy buenos. Y luego hay otro percentage de la gente que me odia porque me meto contigo, Chuso. Que te metes conmigo. Claro. Hay gente que me odia porque me meto contigo. Entonces, a la gente esta hay que explicarle... Ah, pues yo también te odio, entonces. Claro. No. A esa gente hay que explicarle que si Chuso me viniera y me dijera, Ana, considero que te metes mucho conmigo, automáticamente Ana pararía de meterse contigo, con Murcia y con todo lo que tiene relación contigo. Eso es de primero de vida. Entonces, si Chuso no se enfada, ¿qué coño haces diciéndome nada? Búscate una vida. Y ya está. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a seguir metiéndome con Chuso y con Murcia. Y no me voy a seguir riendo de sus chistes de mierda, a menos que Chuso me diga, Ana, para. Ana, para. Ana, para. No seas bien que era. Ana, para, por favor. Hasta que Chuso... Me voy de este programa siempre... Llorando. Con el alma en vilo. En vilo, sí. Cuatro días estás tú sin dormir. Entonces, hasta que Chuso no me diga que pare, lo que me diga la gente... Tururú. Para, para, para. Ya está. Para, 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 para. Eso no me decías ayer por la noche. Para, para. Total. ¿Qué? Ahora... Ahora, ¿vale? Traías un poco... Un poco se habla, Ana. Que es un poco se habla que me encanta. A ver, sorpréndeme. Poco se habla de las ofertas. Promos y descuentos que ofrece N26 a sus clientes en todo tipo de marcas. Ya conocemos en Cultra, en Bolt, en Booking, en Miravia. Bueno, es que a buenas horas, mangas verdes, la promo de Miravia, que se dice Miravia. Yo digo Miravia, porque soy de Murcia. Ya, pues eso. Ya la he utilizado yo, ¿vale? Entonces, para los que nos escuchan, important message, important message. Tenéis un 30% en la primera compra. Y, ojo, cuidado, un 20% en la segunda si pagáis con vuestra tarjeta N26. Los que no tengáis cuenta en N26 aún, es que vais tarde. Que, por cierto, os recordamos que es totalmente gratuita y se abre en un peo. En unos minuticos la tienes abierta. O sea, facilísimo abrirse la cuenta de nuestro banco digital. En N26. ¡Vamos! Y ahora vamos con el bombo. Uy, el bombo. Oye, 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 oye. El bombo que hemos repartido ya un montón de premios. El iPhone, un montón de perricas. Pero quedan pocos. Quedan pocos. Todavía queda la PS5, si no recuerdo mal. Tenemos una PlayStation 5 que a quien le toque eso... ¡Ojo, cuidado! Entonces, hoy el premio es... ¿El premio es? No lo sabemos todavía. No lo sabemos, venga. Pero, ah, yo tengo aquí los premios. Tú tienes que sacar ganador o ganadores. Yo digo que se lleva. Venga, pues lo hago yo primero, tú. Sí, tú. Le ha tocado a marta.salas. ¡Toma, Jeroma! Esa Marta. Y a ver que le ha tocado... Cheque, cheque, cheque. 100 euros más 50 euros que le tienes que enviar por vizu. ¡Eh! Es que no pago yo de gastarme dinero. Pero bueno, yo por N26 lo que haga falta. 150 euros que te van a llegar 100 euros en tu cuenta N26. Y luego un vizu que te hago yo, guapa. Por Marta. Oye, pero lo dices como si fuese una... Hombre, a mí me molesta tener que darle a Marta 50 euros, pero yo se los voy a dar porque Marta y yo a partir de ahora somos amigas. Pero me molesta porque yo lo que quiero que es ser millonaria. Bueno. Y ya está. Ana, vamos a presentar que yo estoy muy nervioso porque viene para mí una diva. Diva. Una de las mejores actrices que tiene este país. Total. La invitada de hoy es una de las actrices más queridas y respetadas del panorama nacional. Y no es para menos porque su desparpajo y talento la han llevado a cosechar éxitos y hasta tres goyas. Grandes directores españoles como Pedro Almodóvar o Fernando de León de Aranoa han contado con ella en películas como Todo sobre mi madre o Princesas. Aunque las series tampoco se le han resistido a esta catalana de armas tomar. Presentando en este programa su nuevo proyecto para Netflix. La serie El caso Asunta. Un aplauso para... ¡Candela Peña! Oye, nos hace mucha ilusión tenerte aquí. Ay, qué bien. Y nos da mucha pena que no hayan podido escuchar todo lo que llevamos hablando. ¿Por qué? Pero puedo decir una cosa solo. Es que, mira, me han presentado... ¿Cómo era el nombre, gorda? Nuria, que tengo yo como la memoria justa para pasar el día. Me ha dicho, es Nuria, es mi videógrafa. Y he dicho, está rodando un documental y me dice, no, no, que yo hago mis vídeos. Y he pensado, yo quiero vivir con una videógrafa para mí. Es que es la Kim Kardashian de Madrid. Me encanta, gorda. Ana va con su videógrafa a todos lados. No, lo que pasa es que yo invierto muy bien en mi equipo, Chuzo. ¿Y cuelgas muchos vídeos? Hago uno al día, más o menos. Pero eso tiene que ser así. ¿Es ley de influencia y de...? Es ley de influencia. Chuzo sube como 4 o 5. Yo sugo 4 o 5 al día. Pero, a ver, vosotros sois creadores de contenido. Sí, creadores, influencers, bongers. Podcasters. Los dos. Sí, sí, sí. O sea, ahora vemos que mucho creador de contenido, influencer, podcast va un poco junto. Sí, va un poco de la mano. Nosotros realmente nos vendemos a todo. Es decir, quieres ser presentador, estamos aquí. Quieres ser doblador, estamos aquí. Quieres ser actor. Somos murcianicas. Necesitamos perricas. Muy bien. Que venimos de los fenicios. Muy bien, muy bien. Energía, cosica. Vale, me viene bien. Me encanta. Que, por cierto, Candela Peña me ha dicho, tengo familia de... Caravaca de la Cruz. Me encanta. Es que al final todo se... Es que al final vas a amar Murcia. Es que al final... Porque yo estoy dando la turra aquí en el podcast con Murcia. Pues tienes que leer, por ejemplo, La Fortaleza. Una cosa de Lucía Carvallal que te va a gustar muchísimo. ¿Y de qué habla? De cosicas de Murcia también. A mí me encantan las marineras. Siempre lo digo. Gran defensora de las marineras. Las marineras muy buenas. Y el paparajote. Eso tendría que estar como, yo que sé, en el ABC. Como algo cultural. Hombre. Nacional. Completamente. Oye, me encanta. Y la ensalada de tomate también. Pero que la conservica la haya hecho tú en la casa. No que sea con de lata, que no me gusta. Oye, una cosa. Porque me encanta el acento que está poniendo ahora mismo murciano, Candela Peña. Pero es que vamos al turrón del asunto. Porque tú vienes a presentar la serie El Caso Asunta. Sí. Y yo he visto el tráiler y de verdad que no pareces tú. O sea, he dicho vaya a trabajar. Claro, tú eres actriz. Ya, pero poner un acento gallego. O sea, el acento gallego que pones en la serie. ¿Cómo has trabajado? Porque a todo esto, para poner a la gente en contexto, tú haces de la madre de Asunta, de Rosario Porto. Exacto. ¿No? Y ahí, junto a tu ex marido, en la ficción, en la ficción, entiendo que la gente más... Ponemos un poco a la gente en contexto del Caso Asunta. La gente joven no sabrá mucho, pero hace diez años, una familia de Santiago de Compostela, los Basterra Porto, que él era un periodista vasco que se casó con esta chica, abogada y cónsul de Francia en Santiago de Compostela, adoptan una niña, pero no porque ella no sea fértil, sino porque ella tiene un lupus y los lupus los provocan las gestaciones y el sol. Entonces, ella no toma sol y su marido, que está yo creo que más que enamorado, como adicto enganchado a ella, plantea la posibilidad de adoptar en China, porque es cuando sale el boom de las adopciones en China, adoptan una niña y la niña con trece años fallece y a ellos los condenan por el asesinato de su propia hija. Y ella se suicidó en la pandemia en prisión, en Ávila, y él sigue preso en una cárcel de Santiago de Compostela. Y la serie va de ese momento, o sea, del asesinato y del proceso judicial, o también continúa un poco hasta el día de hoy. No, acaba con el juicio, creo. Es que yo no he sido capaz de ver la serie. ¿En serio? No tengo corazón. Pero no tengo corazón, no por nada, no me voy a hacer la tal. O sea, bueno, los actores, cuando tú ruedas, hay una cosa que se llama combo. ¿Eso qué es? Es como, ahora tú ponte este monitor, entonces tú estás rodando y el director ya te está viendo en este monitor. Entonces, hay actores que cuando hacen sus escenas, van al monitor ese, al combo, se ven tipo Antonio de la Torre, se miran y modifican o no. Yo no soy de esas. ¿No te gusta verte, no? No, porque entonces yo todavía seguiría en Santiago de Compostela. Seguiría grabando la serie de los cambios. Envuelta el porno en el mismo... Entiendo que es porque eres muy autocrítica o muy autoexigente. Bueno, esos son otros melones que abriremos luego más tarde. Pero bueno, que yo no me veo allí. Entonces, esta señora, el personaje que yo interpreto, llega a un momento que tiene hasta 10 orfidales dentro de ella. Entonces, yo tenía que entrar en una cosa que no me gusta ir al combo, salir, entrar. Entonces, yo sé lo que yo pasé, por donde yo he transitado. Entonces, me acuerdo que hemos tenido un equipo de sonido buenísimo, Rubén y Roy, que han hecho gloria y apenas se ha tenido que doblar nada. Pero justo tuve que ir a doblar una escena que para mí era, no sé cómo decirte, que yo había atravesado el mar andando, ponte. Y ahora yo vi el resultado y dije, me quiero yo matar. O sea, esto no se corresponde con lo que yo tal. Y entonces entré en conflicto y dije, prefiero no verla porque también yo soy una herramienta de trabajo y un vehículo para contar la historia de otro. O sea, que yo ni soy productora ejecutiva, ni directora, ni nada. Ya. ¿Y cómo recibiste esa llamada de queremos que seas tú quien haga este papel? ¿O fue un casting? ¿O cómo fue todo el proceso? Pues a mí me ofrecieron otro personaje. A mí me ofrecen la Guardia Civil que se encarga de Rosario Porto. Porque siempre... Que luego resultó que era María León. Sí, en los lugares estos, en los lugares estos, digo yo, en los, ¿cómo se llaman? Los cuarteles de la Guardia Civil y tal y cual. Siempre hay una mujer o así, o por lo menos en este caso había que se encargaba más de los niños, de las mujeres y tal. Entonces, a mí me llaman para ese personaje. Y yo, o sea, no tenía, llevaba sin currar dos años. O sea, no es que yo, ¿sabes? Dije, yo lo hago. Digo, pero pregunté. Porque pensé, y Rosario Porto, porque qué interesante hacer eso. Y me dijo el señor que me ofrece la Guardia Civil, tú no, tú no, tú no, tú no. Uy, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. Digo, si con el primer tú no yo ya me había enterado. Y entonces pregunto y digo, pero yo no, ¿por qué? Porque ese señor era la primera vez que me veía. Y me dice, porque tú eres... Y empieza como a describirme. Y digo, pues si usted no me conoce de nada. Si es la primera vez que me ve. Y digo, y aparte es que está haciendo unos juicios de valor que no corresponden a lo que yo soy. Porque aparte yo soy una que me pillan la matrícula cambiada bastante. O sea, la gente cree que soy algo que parezco que luego no soy. Entonces les dije, pues si van a hacer ustedes prueba. Porque me dijo, digo, ¿en qué actrices habían pensado? Y la verdad, nunca las diré, pero me nombraron a dos personas y pensé, bueno, pues si estas dos están en la terna, pues yo también, que me hagan una prueba. Y entonces luego me probaron a mí y aquellas dos, no creo. Porque yo pedí, eso sí, tres semanas para... Porque, hombre, pides una prueba y luego lo hacen mal y ya te acabas. Entonces dije, por favor, tres semanitas para yo un poco hice la prueba. Esa prueba la tuvieron que mandarme con todo este productor a Netflix para también convencer a Netflix de que yo podía ser una buena candidata para llevarme la audición de Rosario Porto. Y bueno, y les gustó y pa'lante. Y una de las cosas que teníamos apuntadas es que es una de las interpretaciones más duras que has tenido que hacer. Entiendo que es por la historia que hay detrás. ¿Esto lo he dicho yo? Sí, lo tenemos. Y si no, no lo hemos inventado. Y si no, no lo hemos inventado. Bueno, pues me parece una buena invención. Quiero decir... Oye, igual no, igual no. Si es que no, tampoco va a fingir. No, lo que sí que he dicho... Ah, tiene que ser duro interpretar esa historia. Lo que sí que he dicho es que es donde yo más lejos he llegado como actriz. Pero es que eso de más duro, menos duro... Hombre, aquí por el tema, pero ya no es tanto por lo que sucede con la hija, sino meterte en una cabeza donde esa mujer lleva diez orfidales encima es un estado un poco que tú también te lo tienes que inventar. Porque nunca has tomado diez orfidales encima. Yo no me he tomado nunca diez orfidales. Y si no, un orfidal y una copica... Y sería un poquito eso, ¿no? Claro, un poquito esa cosa pandereta de esa mujer, un poquito mecedora. Oye, pero para la gente que no sepa del caso Asunta, a la pequeña la matan con orfidales, ¿no? Como que la estaban dopando todo el día durante semanas. Bueno, en el proceso judicial sale allí que la niña, cuando fallece, tenía una ingesta de pastillas considerable, que superaban las veinte pastillas. Y se sabe por qué hicieron esa aberración, o sea, además... Yo creo que no está claro por qué lo hicieron. O sea, hay gente que dice que desde que, por un lado, como que ellos se divorcian y cuando cometen el asesinato de su hija ya están divorciados. O sea, que lo planean una vez divorciados. Entonces, está la teoría de que como que la niña le sobraba. Hay otra teoría que dice que él, precisamente como por esa obsesión que tenía con la mujer, ella quería deshacerse de ella y él como que la apoya. Luego, de repente, sale como que él también abusaba de la niña y entonces que era como al revés, que él se quería deshacer de ella y ella no. Yo creo que, al final, no está claro. Esa última yo la descartaría porque yo creo que también muchas cosas de ese caso, lo que no se podía comprobar en sala, se lanzaba, creo, a los medios y los medios también hicieron un poco de su capa abusallo, ¿no? Bueno, hay muchas lecturas y luego también la lectura personal de cada uno. Yo sí que tuve que tomar decisiones porque, por ejemplo, en la escena 3, ella va a los padres a hacer la denuncia de nuestra hija desaparecida. Entonces, si en la escena 3 yo ya me voy a poner a actuar, soy una madre que ha matado a una niña, pero vengo aquí disimulando que la he matado para decirte que se me ha perdido. O sea, yo tomé decisiones. Entonces, yo como actriz y Tristán hemos seguido la línea de lo que decían los padres, que ellos no lo hicieron. Claro. Entonces, yo he interpretado una cosa, pero luego lo que sucede es otra, ¿no? Qué fuerte. Aparte, la serie tampoco se ha hecho con el ánimo de esclarecer nada, pero sí que veréis... No, no, es una historia real que se ha contado lo que se sabe, ¿no? Exactamente. Porque termina el tráiler, que eso me impacta, los dos en el calabozo, y dice, no digas nada que no sabes que nos graban, y dice la otra, ¿pero qué voy a decir? Y dice, ¿pero has podido...? ¿Qué es lo que dice? ¿Has podido hacer eso? ¿O te dio tiempo así? No, ¿no te dio tiempo a hacer eso? Y dice, no. Entonces, se queda como que no saben a qué se refiere. Es claro, Tristán y yo construimos una... O sea, claro, porque nosotros también lo mismo. O sea, escuchas eso y dices, ¿a qué se refieren? Entonces, nosotros nos hicimos, pergeñamos todo un plan de lo que había sucedido. Pero también os digo que yo me metí en esta serie porque a mí lo que me apetecía contar no es lo que tú ya has visto en todos los vídeos o en todo tal, sino lo que ese matrimonio, las cosas que hay detrás y luego entrar en esos calabozos y ver las caritas de ellos mientras decían esas cosas, ¿no? Que ella dice frases ahí de si no fuera por tu mente calenturienta. Es verdad. Que eso también lo dice. Eso no está en el tráiler. Sí, eso lo dice. Porque el tráiler sí que lo he visto. El tráiler lo he visto y las dos estrellas. Es espectacular. Es increíble. Antes, cuando estábamos fuera, yo le estaba dando la enhorabuena a Candela y es que me ha impresionado mucho verte en un papel así, que yo la verdad es que tampoco había visto un papel tan potente y lo mismo. El tráiler a mí me ha impresionado mucho y hemos comentado una frase que tú dijiste que era a mí me da igual los premios que quiero trabajar y me has dicho bueno, yo si tengo trabajo también me gusta recibir premios. Pero claro, es que en esta industria del cine, las series como actor, la realidad es que no siempre estáis trabajando porque hay muchas épocas y ahora os voy a decir que esto no es como ánimo de reproche pero que la industria es business y entonces ha llegado un momento que también mi profesión se devalúa en algún sentido porque tú, un productor, voy a contratar a esta muchacha creadora de contenido, influencer que tiene millones de seguidores pensando que de esos millones puede arrastrar a las salas o al sofá de su casa a ver su producto porque tiene tantísimos seguidores y esto ya empieza a ser también que forma parte de mi profesión. Entonces, esto lo digo... Es como en el doblaje. Claro, entonces, pues ahora más que nunca recibir premios de interpretación pues te da marcha porque dices, bueno, que identifiquen que soy actriz porque yo no tengo influencia de nada ni creo contenido de nada. Entonces, hombre, pues este personaje es que yo le he dedicado diez meses de mi vida. Entonces, cuando la gente te dice bueno, es que es solo un trabajo y dices, no, no es un trabajo, es un trabajo... Es una dedicación muy grande. Pero que yo diez meses de mi vida le quito tiempo a mi gente, a mis amigos, a tu tal, a tus quehaceres para dedicarte y porque tienes toda la ilusión de llegar a lo más lejos que puedas llegar con ese papel. O sea, a mí no me gusta pasar de puntillas por los trabajos. Pero bueno, imagino que a vosotros no es lo mismo, o sea, tú quieres hacer algo que esté igual. No, sí, que es justo si lo haces. A nosotros nos gustan los premios también. Si tuvieras, por ejemplo, en este programa una de las cosas que son características... Si tuvieras un podcast, digo, no. No, no. Es más competencia ya no más. No, no, no. Nos gustan mucho las iniciales. Ay, sí. Nos encantan las iniciales, pero también damos libertad que la gente, si quiere, no se conforme con las iniciales y de nombres. ¿De qué? De las tres actrices o actores que más te gusten españoles. ¿Actores que más me gusten españoles? Sí. Pues me gusta mucho Pilar Castro, me gusta mucho Elvira Mínguez, me gusta mucho Cristina Marcos... Ya, ya, has dicho tres, no vale más. Esos son tus top tres. Puedes cambiar si quieres. Pues si ya lo ha dicho. No, pero a lo mejor quiere cambiar. No, no me quiero desdecir, pero... Y luego muchachos que me gustan, que los nombres, pues igual no me los sé tantísimo. Pero de gente que yo digo, mira, es que acabo de ver yo a un muchacho que acaba un proyecto ahora que yo pensaba que era andaluz y no es catalán, que se llama Pablo, que me gusta. O sea, hay gente que me gusta. Y ahora voy yo. Pero no me gustan muchos actores, también te lo digo, ¿eh? Nos quieres dar iniciales. Me gustan con poquitas... ¿Top tres iniciales o top uno sobrevalorados? Que tú digas, mira, yo no sé cómo esta persona... A ver, yo con esto os voy a decir una cosa. O sea, el éxito... Es relativo. No va siempre unido a ser bueno. Fíjate, aquí estamos nosotros. Claro, nosotros vamos a dar el ejemplo de esto. No y de vuestros tomatones, de estos tal, sabéis que hay mucho creador fulañero que lo parte. Como quien. Y tú dices, ¿en qué momento la gente le interesa? No, yo qué sé. Hay gente que es que es muy categórico. Sí. hay gente que le da la vuelta al teléfono y oye y dice ahí unas cosas que parece que son el kilómetro cero de las carreteras, que de ahí ha salido todo. Y dices, hombre, y que dices, o se hacen las cosas como yo digo, o se ve el mundo como yo tal. Y a mí es que esta postura del mundo no me gusta. No nos gusta. Fijaros, soy actriz, yo nunca le he dado la vuelta al teléfono, yo lo de mi videógrafa, no sé qué haría, porque yo nunca, o sea, me da una vergüenza mortal darle la vuelta al teléfono y decir, hola chicos, digo, ¿a quién le hablan? O sea, eso me da como una vergüenza, o sea, nunca le he dado la vuelta al teléfono para, pero ni para, estoy estrenando el caso Asunta, ni tal, o sea, que no sabes cómo. Me da un pudor que me muero. Ostras, pues fíjate, yo como llevo 15 años haciendo eso, porque yo empecé en YouTube. Y que me he olimpiado de tu casa y de todo, y tu viviera y tu de todo. Yo empecé en YouTube hace 15 años y entonces estoy acostumbrado a hablarle a la cámara, sabiendo que hay gente detrás. yo soy de Gabay, y mi vecina puerta con puerta es Nuria Casas. Ah, ¿de verdad? Que Nuria es buenísima. Sí, sí, sí. Pues la Nuria Casas, claro, que es la opcia. Ella es actriz, pero con lo de actriz, pues no tal, y empezó con este rollo y yo la veo por mi... Y lo está petando. Y yo la veo por mi pueblo, porque aparte reconozco el pueblo. Y digo, es que qué vergüenza ir por Gabá para adelante y ella diciendo, y los nenes tal y cual. Y digo, fíjate, pero le está yendo de fábula. No, total. A mí sí que hay una frase de los creadores de contenido que dicen mucho y que sí admito que me da vergüenza ajena, que es la de, muchos me estáis preguntando, y es como, nadie te está preguntando, es que no te están preguntando, porque... Pero eso entiendo yo que es la venta, porque yo también me invento cosas de este tipo, de tipo, me preguntáis mucho y sí, somos la serie más vista. Chica, esto es mentira, pero bueno, es marketing. Hay que meterlo, ¿no? Bueno, hay que meterlo, y luego lo de las manos también, que luego las muchachas, tengo amigas que me dicen, no, es que hay que meter mucho esta mano, Candela, cuando hablamos. y digo, entonces es el teléfono así y ella muy con la otra mano. Como si fueran brujis. Sí, como hablando. Me encanta. Me encanta. Oye. Os admiro infinito, quiero decir. Bueno, pues ahora que nosotros a ti. Vamos a tratar un tema. Porque tú antes has preguntado, por ejemplo, vuestro podcast, ¿de qué va? Sí. Nosotros en cada programa tratamos un tema. ¿Y hoy tenemos tema? Hoy tenemos temón. Uy, a ver. Tenemos temazo. Uy, a ver. Que es el divorcio. No te lo trabaja. No. Quiero decir, no soy señora casada, nunca seré de nadie. Nunca seré de nadie. Pero vamos a hablar un poco del tema. Yo tampoco me he divorciado nunca. De momento. De momento. De momento. Porque tampoco estoy casado, no. ¿Tú estás casada? Yo estoy casada. ¿Pero nunca te has divorciado? De momento no, pero bueno, todo puede ser en la vida del señor. Yo si de repente, imagínate, aparece Thor. Pero en la vida del señor con el que estás casado o en la vida del señor en general del que me pilles, diría. Porque si de repente, imagínate, aparece Thor. Chris Hermsworth. No te lo trabajo tampoco. Bueno. ¿Pero te gustaría trabajártelo? No, en absoluto. ¿No? A ver. ¿Por qué? No, 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 no me gusta a mí ese tipo de caballero en absoluto. ¿Qué tipo de caballero te gusta? Bueno, aparte ese tipo de caballero no me quito yo la camiseta ni muerta. Ah. Porque digo, madre mía, con esa perfección de bíceps de todo. Bueno, pero. A mí me gusta que esté un poquito más estofado, que yo sea la que está buena, digamos. Que no va a ser, porque entonces me tengo que enrollar con un ñordo. Pero bueno, a ver, no, no es mi rollo. Más estofado. Es una broma, pero no, no es mi perfil. Me gustan los señores, yo soy un poquito más mayor. Bueno, pero la edad no tiene, o sea, pero me gusta a mí un señor, uno que me he encontrado hoy aquí subiendo en el ascensor, que me ha dicho, ah, pues soy un no sé qué, no sé cuánto. Y he pensado, es que estos son los que a mí me gustan. A ese sí lo trabajas. A ese sí lo trabajas. Hombre. Yo tengo claro. Si el hombre va a asociar el día y va a saber qué haces. Bueno, si nos lo encontramos ahora, también a lo mejor de repente. Era un súper jefazo, me ha dicho, esto me pone muchísimo. Imagínate, que se cierra ese ascensor con él y tú hubiese cogido. Éramos más gente, éramos tres muchachas. Vale, vale. Cristina, bueno, me hubieran ayudado a lo mejor. Claro. Claro. O sea, a ti te da morbo el placer. Uy, el placer nos da morbo a todos. Digo, el sentimiento de poder, de que él sea poderoso o de que tú seas poderoso. Hombre, ahí está siempre... La erótica del poder existe. La erótica del poder existe. Yo, sobre todo, la erótica de la cabeza, que tenga, que esté bien amuebladito y que sea una persona con conocimiento, que yo... Yo soy inquieta así del saber. Entonces, estar con alguien que yo pueda aprender, eso es una pasada. Claro. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Eso es verdad. De lo juro siempre, o sea, tener una persona al lado que digas tú intelectualmente... Hombre, estar con un novio que en una de esto de caña se pone a hablar y tú te está dando vergüenza de las tontas que está diciendo, eso no me quiero yo volver a ver ahí. Que me he visto, ¿eh? ¿Ah, sí? En esas, sí, me ha sucedido. Y ya has divorciado, entre comillas, dijiste. A ti no te trabajo más. Yo tontos no. No, eso no. Las gentuzas se van solas, ¿eh? Les llaman de otros lares. Yo tengo claro, por ejemplo, igual que tú has dicho como un señor así, a lo mejor interesante, yo tengo claro mi prototipo, que son los vikingos. O sea, ¿qué entiendo yo por vikingo? Un Thor, ¿no? Bueno, claro, sí. Pero a lo mejor un Thor más rechoncho, quizás. Es decir, como que sea grande, imprescindible que sea grande, de alto y grande. No me vale un alto, es mi reao. Alto y grande, preferiblemente con barba, me gusta, peludo. Tipo oso. No, oso tampoco. O sea, muy peludo tampoco. Pero que tenga pelo. Y me suelen gustar como fletes. Y con el pelo, esto es que hicimos otro día en alto, es mi marido. Pero es que te veo como tan concreta que me encantaría saber cómo es tu esposo. Ah, sí. Es así. Ah, vale. Porque digo, si no es así, yo te pegaría, porque digo, lo está diciendo con un nivel de precisión, que digo, si yo soy el esposo y no corresponde mi físico a esta descripción, me mato. Entonces yo le he dicho, yo, si te mueres, me tengo que ir a vivir al norte de Europa, porque ¿dónde voy a encontrar gente así? Aquí no hay, son todos pequeñitos. ¿Tienes hijos? Una. Pues apúntala a un colegio tal, por si el otro se muere, tú ya te tienes que ir para que ella sepa el idioma. Nos vamos a Sweden, de repente. Nos vamos a Sweden. Pero bueno, volviendo al divorcio, que por supuesto nos hemos vuelto a ir. Sí, vamos al tema del divorcio, porque desde hace un tiempo se ha viralizado en redes sociales. Ah, contadme. Se ha viralizado el mensaje del divorcio no es un fracaso, fracaso es fingir ser feliz, hay que divorciarse. Hombre. ¿Por qué le cuesta tanto a la sociedad hoy en día divorciarse? ¿Por qué pensáis que puede ser esto? Bueno, yo creo que lo que nos cuesta más que divorciarnos es, o sea, vivimos en una sociedad de ultra bienquedismo. Como Chuso. Yo soy muy bienqueda, pero ahora te explico mi bienquedismo porque no es como ella lo explica. Ahora vamos con eso. Vale. Y yo creo que es muy duro decirle a alguien te he dejado de amar o tu olor por la mañana no me interesa o no cierra usted la tapa del váter o me da vergüenza ajena cuando usted habla en público. O sea, llega un momento que a ti te da tanto apuro decir las verdades del barquero que creo que tú vas estirando, estirando y hay gente que lo puede estirar años. Hombre. Y tú estás en un sofá mirando al otro sofá y pensando, llevo 15 años yo en este sofá, él en el otro, cago aquí y tú no tienes porque ya como que uno no llega a ver ni la vida sin él, sin esa persona. Bueno, quiero decir, las gentes que tienen porque aparte el mundo no es poco, se habla, Madrid capital y vuestros cuatro colegas y todo tal, quiero decir, el mundo es muy amplio y la España también hay España vaciada, ¿sabes lo que te digo? Y no es lo mismo divorciarte siendo G-Low que divorciarte teniendo una granja de, yo que sé, de conejos en Calaceite. O en Oklahoma, donde la tengas, pero quiero decir que por eso yo me gusta que la gente que tiene la granja en Calaceite sepa pues que G-Low tiene muchas ayudas para estar como está. Ya, pero también es verdad que el tema del... Mirar G-Low, perdóname que vuelva a este tema, esta cosa que ha hecho que no tiene género, que no tiene nada, que no es película, no es documental, que es ella hablando de su primera gran separación de Ben Affleck, si no habéis visto eso os lo recomiendo, es un contenido recomendable absolutamente. ¿Es una peli? No, no, no es una peli, porque hasta ella no sabemos definir el género. Ah, pero lo ha sacado. Lo ha sacado. ¿Y dónde está? Yo no puedo dar... Yo todo lo que no está en Netflix no puedo hablar. Meteros en Netflix y no están y no es otro lado buscarlo. Claro, vale, vale. Yo estoy en Nesflimetria. ¿Dónde? Nesfli. Nesfli. Me encanta. Y entonces ella no sabe decir si ha sido una separación, si ha sido... No, no, no sabe decir si es una serie, una docu-serie o un... El producto es como... No sabe si es un videoclip, si es un videoclip del disco que ha hecho, si es... Está siendo muy cancelada J-Lo en el último mes. ¿Por qué? Porque... Muy cancelada, ¿qué quiere decir? Cancelada es cuando la gente dice no te trabajo. Como tú dices no te trabajo... No se la quieren trabajar. Efectivamente. ¿Por qué? Pero los clientes, o sea, las productoras, las marcas... Y la gente de la calle. Y la gente que les sigue. Decirme el por qué. Porque ha salido... Dicen que el 2024 es el año del exposure, que es cuando expones a la gente mala. ¿Vale? Tú sabes que en la industria hay gente que parece que es muy buena. Uy, tenemos que sacar del armario a los mojones ahí. Efectivamente. Me gusta este año. Efectivamente. ¿Quieres dar iniciales? Dicen que en la industria y en el sector, bueno, y en la vida en general hay gente que... Tú dices, ¿cómo esta persona que es tan hija de puta la gente la compra como si fuese una persona maravillosa? ¿Cómo da ese papel y la gente se lo cree en casa? Pues esto es lo que dicen que está pasando con J-Lo, que es una tía que va de mujer empoderada, las mujeres a tope, y después se ve que la han grabado en restaurantes de LA, de Los Ángeles. La han grabado hablándole fatal a los camareros cuando entra a un restaurante y se tiene que ir todo el mundo y le ponen barreras. O sea, como que trata la gente de mar... ¡Me gusta mucho entrar a un restaurante y que le pongan barreras! Quiero ir con mi videógrafa, Nuri, y con unas barreras que me vayan poniendo centrada a la burrata. O sea, que yo no puedo ver nada más. No quiero ver a personas. No, gordo. Pero yo creo que lo que le están diciendo a esta mujer es que, claro, es que el rollo de empoderada se ha visto que con este tomatón que ha hecho, esto no va de empoderamiento, esto va de que... De ella. De que está forrada. No, me eris, nos anticipé y nos hay malonas. De que ese hombre, la Ben Affleck, la dejó hace 20 años. 20 años, 3 días antes de casarse, divorcio, la deja. Y entonces ella había sacado un disco que se llamaba Esta soy yo. From the Black. No, This is me. This is me. Y ahora, 20 años después, 20 años después, ha sacado This is me now. O sea, Esta soy yo ahora. Y la Ben Affleck ha vuelto después de 20 años. O sea, es una señora que nunca pasó página que dice que Ben Affleck era el amor de su vida, que era, que era, que era, que era, y es todo el tomatón que ella hasta volver a la Ben, o sea, hasta que la, bueno, la tierra la ha dado una vuelta de 20 años y claro, es que eso no es de moderna ni de nada, es que ella ha estado ahí erre, 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 erre. Guau. Apasionante para ver que la gente no es lo que cuenta que es. Efectivamente. Pero yo también creo en los divorcios, ¿vale? Tengo dos teorías que se contradicen un poco. Por un lado, siento que efectivamente está fenomenal divorciarse en el sentido de que ¿para qué vas a aguantar estar con alguien si no tienes esa necesidad emocional o incluso económica? Que hay mucha gente, poco se habla de que hay mucha gente que no se puede divorciar porque literalmente no puede. Poco se habla. Poco se habla, que eso es una desgracia, pero si lo puedes hacer, yo por supuesto estoy a favor de que todo el mundo ala, divorciarse. Pero por otro lado, también me parece que la gente no se toma en serio el compromiso que implica un matrimonio. Es decir, si tú has decidido tomar la decisión de casarte, creo que mucha gente tira la toalla sin luchar. Es como, ah, bueno, pues me divorcio. Parece un poco mi madre ahora, ¿eh? Claro, por eso digo, de que ahora no aguantáis nada, ahora tal. No, pero yo sí que yo en lo que me rodea hablo de lo que me rodea porque efectivamente de la señora de la granja de Wisconsin no puedo hablar, pero de la gente que me rodea yo sí que creo que a lo mejor puede ser que ha sido como, oye, pues a la primera de cambio esto no funciona, esto no funciona, hasta luego. Y a mí me parece que las cosas hay que lucharlas, tampoco hay que ser una mártir y estar cinco años luchando para ver si sale, no, pero intentarlo un poco más. me parece que ahora las cosas en general tenemos una sensación de que todo tiene que ser ya, de que todo tiene que ser inmediato, de que estamos un poco adictos a este momento de que tenemos que ser siempre felices y siempre eufóricos y que tenemos adversión a estar mal, a tener depresiones y tal. Estás bebiendo muchos melones. Es que tengo ese don. ¿Y las contradicciones cuáles son? Pues que por un lado el dinero y por otro no aguantar. Por un lado me parece bien que la gente obviamente se divorcie porque tiene todo el derecho del mundo a rehacer su vida, pero por otro lado me parece que hay gente que se adelanta y se precipita a tomar esa decisión sin luchar por su matrimonio. O sea, yo creo que primero hay que lucharlo, pero igual que luchas el matrimonio tienes que luchar las relaciones de amistad, las cosas del trabajo, o sea, las cosas hay que lucharlas. Pero igual las razones también antes de llegar al divorcio hay que luchar esas razones para que no llegue un día que tú digas uno de los dos se quiere divorciar. Claro, y yo lo que creo es que muchas veces es como, pues me divorcio y esa parte preliminar de la que estamos hablando de analizar, oye, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es por el trabajo? ¿Es por una crisis? Eso es la maravilla de que creo que tendríamos que aspirar con lo de la pareja. Estar con un señor que tú sepas que sentarte a hablar no va a ser ningún tomatón, ningún problema que sea un lenguaje cordial que hay una buena comunicación un entendimiento y un tal. Yo creo que eso es porque si es en términos de malas formas y tal es que eso es terrible para todo el mundo. Yo tengo amigos o sea, tengo amigos o sea, parejas que conozco que se hablan fatal y digo, hostia, pero por dinámica. Yo lloro. No es que nosotros nos hablamos así. Es como hostia, pero como tú puedes hablar así. No, no, a mí me hablan mal y lloro. Ay, qué bonita. Lo siento es que no. Pero bueno, yo he llorado, o sea, yo parking, me meto, me equivoco y uno me dice, gilipollas, hija de put, y yo lloro. Que digo, pero qué necesidad tendrá este hombre de a mí insultarme esta mañana, que bastante pena tengo yo que me he equivocado de entrada o yo qué sé. ¿Sabes? O ir en coche y que los hombres te agreden, o sea, porque es que siempre son los chicos. Te agreden, no lo llevo bien. No, bueno, yo te diré que una agresión verbal de una mujer te diré que es casi peor. Porque yo tenía una compañera de trabajos, ya estamos cambiando de temas, nivel heavy, pero yo tenía en un mismo trabajo me hacían como bullying un hombre y una mujer. Pues la de la mujer era infinitamente peor. Esa es mi experiencia. Verbalmente, a lo mejor, de repente. mucho en el coche. Claro no. En el coche siempre son hombres, pero no, mujeres malonas también me he encontrado. ¿Iniciales? ¿Quieres dar alguna? Alguna de la industria. Estamos en el año del exposure. Eso. Ah, es verdad que has dicho. Vamos a hacer el exposure. No, pero fíjate, es una frase que voy diciendo yo mucho en esta promoción y que, bueno, lanzarla al tal. El abuso es un monstruo de muchas cabezas y el abuso no siempre es abuso sexual. No. Hay abuso de poder, hay abuso laboral y yo creo que se sufre muchísimo más de lo que debería ser normal sufrirlo. Y, y bueno, y se va a destapar. ¿Iniciales? No. Pero, ¿estás hablando de algo en específico que sabes que está pasando? de que, no, de que todos, o sea, de que todos sufrimos mucho abuso y que yo creo, y las tías mucho. Yo como soy una mujer que hay veces que he oído como, no, Candela es problemática o algo así o es que tal y pienso, detrás de eso siempre hay un hombre, siempre hay un hombre, me da igual su sexualidad, que tú le has dicho que no a algo. Y a ese señor que tú le has dicho que no a algo, lanzan, ¿habéis visto Anatomía de una caída? Sí, yo la vi ayer. Yo no. Pues es como, pues es exactamente eso, cuando el talento de una mujer supone una amenaza al mediocre que tiene delante. Buah, eso es tema del señor, no de la señora, pero es tan heavy que hasta de un suicidio te quieren hacer responsable. O sea, bueno. Ya. La vida. Y te la recomiendo, por cierto. Sí. Sí. Pero también te digo que hay diferentes motivos de los divorcios. La top tres. Top tres, a ver. ¿Qué crees que son las top tres razones de la gente que se divorcia? Si tuvieras que decir. A partir de los 50 te digo yo que infidelidades. Número uno, acertada. A partir de los 50. Sí, porque yo tengo ahora muchas amigas y tal y cual que igual que las tías llegan a la menopausia, los tíos también llegan a la pitopausia y hostia, me hago mayor y entonces quieren mucho tenis, mucho tal, te dejo y se enrollan con una de 30. Y es que veo a mis colegas que les ha pasado a muchas. Yo y mi grupo de amigos se han divorciado ya dos y se casaron hace tres años. Yo de mi grupo de amigas, una. Pero bueno, aquí volvemos a hablar de la divorcioporra. A ver, un momento, que me interesan muchísimo los temas. Uno, infidelidad. Segundo, peleas. Y tercero, problemas así en general. Sí, o sea, como que no sé... Una pelea tonta. Y tercer problema, problemas económicos. Que sé, realmente no entiendo cómo puede ser un problema porque a lo mejor es el motivo por el cual no se divorcian. Porque no se pueden divorciar. Yo nunca, como yo nunca he tirado del dinero de nadie, es que ese concepto de... No entendería yo. Pero entiendo que si tú eres una persona que no tienes ingresos y vives con un señor que es el que te mantiene y se ha enrollado con una de 30, pues, ¿qué haces? ¿Te quedas allí comiéndote la cabronada de la de 30 para que te siga manteniendo? Por desgracia hay mucha gente que sí. Ya, pero luego, por otro lado, él dirá, yo ya no estoy enamorada de ella porque me voy a tener que quedar para mantenerla. Tenemos que recomendar que la gente sea económicamente independiente. Hombre, por supuesto. Ahí es donde iba yo, que gracias a Dios o al universo o a lo que haya, hoy en día la mujer es independiente que antes muchas veces, muchas veces no, casi siempre, la mujer aguantaba todo porque no tenía donde irse porque había estado toda la vida criando a sus hijos, dependiente de su marido que hacía lo que le daba la gana y tenía que estar en casa pues sumisa y a todo que sí. Y gracias a Dios ahora la mujer trabaja. Y previously a eso, las mujeres no podían estudiar, no podían votar, no tenía ni una cuenta. No podíamos tener ni una cuenta. Por eso, por eso. Entonces que también, yo también creo que una de las razones por las cuales hay más divorcio es porque ahora efectivamente las mujeres son más económicamente independientes. Antes, pues tú tenías que ahí callar y asumir lo que te tocaba. Y eso a día de hoy yo creo que pasa, pero no tanto porque efectivamente ya cada una pues tiene muchas más opciones, pero yo creo que eso limitaba muchísimo lo que podías o no dejar de hacer. Bueno, es lo que está pasando ahora con las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Que mi hijo me dice, mamá, me gustaría ser chica. Digo, ¿por qué? Me dice, porque lo tienen más guay en el cole, están más protegidas. Digo, pues zámpatelo por todos los siglos que no hemos estado protegidas. Lo siento que ahora os tengáis que comer esto. Y esto va en todos los aspectos. Si tú has estado aguantando siglos y siglos a señores, ahora a la mínima, hasta luego, Mari Carmer. Quiero decir, no sé, pues que cada uno haga lo que tenga que hacer o lo que considere. ¿Tú cuál es la historia de divorcio más fuerte que has escuchado en la vida? Yo tengo una que luego contaré. Pues cuéntala. ¿La cuento yo? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, luego cada uno cuenta una. Esta es muy fuerte. Y esto es real verídico de Murcia Downtown. ¿Vale? ¿Quieres dar iniciales? Del meollo. No, aquí no se pueden dar iniciales porque... Porque sois cuatro. Porque efectivamente. Todos van a saber de quién hablas, ¿no? Una pareja de Murcia, ¿vale? De unos chavales del colegio, conocidos así en Murcia, me refiero, de los típicos grupicos de amigos. Se casan después de siete años juntos. Vale. Vale, se casan, llevan siete años, se casan y al año de casarse se divorcian. Y os preguntaréis... ¿Por qué? ¿Por qué? Infidelidad, peleas, problemas económicos. Él la pilla a ella liada con el padre de él. ¿Qué? Esto fue Vos Populi en Murcia. O sea, la... ¿En el mercado de la reina lo saben? Él la pilla a ella con su padre. ¿Cómo la pilla? ¿En faena? ¿En faena? No, por mensaje de texto se dice. Ella estaba liada con su suegro. Que su suegro estaba divorciado. Y es cuando ella cantó que su suegro estaba divorciado. A mí me gustan mayores. Que el suegro estaba divorciado. Que el hombre no tenía pareja. Pero claro, se la hizo al hijo. ¿Qué pasa? Que se divorcian. El hijo deja de hablar al padre. Hombre, a ver, normal. A ella la pone a caer de un burro. Pero es que a los tres años se reconcilia con su padre y a las cenas de Navidad va su padre con su... Exmujer. Exmujer. Que a día de hoy es... Su madrastra. Y su madrastra. O sea, ¿cómo te comes eso? ¿Cómo te comes ese tremendo mojón? Pues a mí me gustan mayores en bucle. O sea... Pero yo también te digo que él me parece de verdad admirable que sea capaz de perdonar y estar con ellos. Me parece súper... Yo no sería capaz de estar con los dos en una misma habitación. Eso sí, yo he visto al padre de él y el señor está de buen ver. O sea, que no os imaginéis un señor con el bastón con los huevos colganderos. No, es el típico de lo que tú has dicho. Su tenis, su no sé qué, sus cosicas. Sus cosicas. Bueno, si ella lo ha considerado... No, yo... Es que, fíjate, mi gente no es de casarse ni de divorciarse ni de nada. Pero bueno, en mi pueblo sí que había unos que tenían como negocios y eran dos parejas y esta cosa. Me gusta mucho esto que se cambian las parejas. El swingers. Que se intercambian. Que de repente son cuatro amigos toda la vida de vacaciones y de repente dos se enrollan y los otros dos pues caen allí en el vacío. Pero dices tú, qué fuerte, ¿no? Enrollarte con el marido. Dos se caen. Sí, dos se caen porque si no es muy fuerte es darte cuenta de que nosotros... Es cuernos. Es cuernos. Vale, no suingos. Es cuernos, pero que tu mejor amiga o tu mejor amigo se acaba enrollando con tu pareja. Claro, pero yo he escuchado yo he escuchado casos de el cruzadito. El cruzadito. Y no solo swap entre mejores amigos sino swap entre cuñados. Entre cuñados. Eso ya es fuertísimo. Y fíjate, tampoco entiendo mucho cuando veo a hermanos gemelos por ejemplo, yo que sé, Antonio Banderas con su novia y que hay otra igual con otro novio. Eso a mí se me hace bola porque digo, estamos los cuatro y los dos hombres les gusta la misma mujer, ¿no? O sea, físicamente un poco. Es como, sí, yo también lo, que es un poco como, uy. Es raro un esco, ¿no? Uy, uuuh, ¿cuál? O sea, si se muere tiene sustituta. No, pero entonces ahí ellos te dirán, no, pero de personalidad, porque a mí lo que me gusta es la personalidad. Dices, ya, pero de físico te gusta un poco tu cuñada también porque es igual que la tuya. Porque son twins, son gemelas. Claro, son twins. Eso le pasa un poco a Miley Cyrus y a Elsa Pataki con Thor y su hermano, son muy parecidos. No, no, son very different. ¿Sí? Sí, sí, a mi Thor no me lo cambié, no, no, no. Y además, el otro por lo visto, Cucu, está de Lulu, como dicen los jóvenes. ¿Está de Lulu, se dice? Sí, de Lusional. ¿Tú creo que edad tienes? Que has dicho que tenía un crío pequeño. Sí, pero mira, lo nombro en las entrevistas y luego digo, no tenía que haber hablado y luego vuelvo a hablar en otra entrevista. No, tiene 12. Pues hablar así. De Lulu, seguro. De Lulu. De Lulu. Y Peck. Sí, lo de por el culo también. Bueno, por el culo él todavía, bueno, quiero decir, Peck todavía no, a ver, entendedme, todavía no dice las palabras. Bueno. Bueno. No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, exacto, yo qué sé. Bueno, yo no me puedo ir de aquí sin comentar lo de la pelea. ¿Qué pelea? La de mis pelotas cuando se me han. A ella le gustan los chistes, qué simpática eres. Es que Chuso cuenta chistes y los rimas. Oye, pero mira, mira, ahora que te voy a decir una cosa. Y así vuelvo yo un poco a lo mío de esto de la serie. El divorcio de estos, de Rosario Porto y Alfonso Basterra fue muy fuerte porque, o sea, ella le engaña a Alfonso Basterra, se echa un amante. Él la pilla con los mails. Ella de repente llega un día a casa y este le dice que no sé cuánto y ella, no, creo que lo has entendido mal, creo que lo has entendido mal, creo que lo has entendido mal. Esto era el día de Reyes y en febrero ya tenían el divorcio. O sea, ella, abogada, rápido, quería tal y entonces el amante, ella quiere dejarlo todo para irse con el amante, el amante pasa de ella y a ella le da hasta una distonía física y se queda paralizada media cara. Que esto yo lo rodé, no sé si estará en la serie o lo habrán quitado, pero esto lo rodé. Y entonces ahí vuelve a aparecer Alfonso Basterra, ella con la carita paradita, media cara y le dice si dejas a tu amante, te cuido yo. Bueno, ella no quiere que vuelva, pero te cuido. O sea, te cuido con el plan, lo vas a tener todo conmigo. Claro. Hostia. Guau. O sea, quiero decir que en los divorcios la gente puede ser muy rastrerilla. Bueno, y cuánta gente conocemos que se ha divorciado y que de repente por un escándalo supremo de no sé quiénes o cuántos y luego vuelve que dices, pero cómo, a lo mejor como J-Lo. 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 ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto? No, no, es que ahora voy a entrar más en materia. Vale. Voy a entrar más en materia. O sea, J-Lo hace este producto que es indefinible, que no sabemos que tal y cual, porque no sabemos qué es eso. Me encanta que está super puesta con J-Lo. ¿Cómo qué? Como diciendo, diciendo este tipo de cosas. J-Lo es una pandereta, o sea, ella piensa las cosas como las piensa y yo las pienso de otra manera, pero igual que yo he estado enganchado al alcohol y no sé qué, no sé cuántos, ella tiene que saber soltar y si ella considera que esta historia de amor ella la tenía que contar de esta manera, yo aquí estoy para apoyar y para tal. O sea, Ben, oro molido, me ha parecido. Y mientras yo veía esto, mi amiga Pilar Castro se lo encontró en un teatro en Londres en la fila de adelante. ¡Está aquí Ben Affleck! ¡Es un ternero! Y matándome fotos de Ben Affleck y digo, pero aparte de ternero es muy buena persona. Digo, ¿por qué no lo estoy viendo yo aquí? Porque yo no era muy, muy de Ben y ahora soy súper de Ben. O sea, J-Lo, que nos la echen a este... No, no, J-Lo, pues oye, bastante tiene ella que con esa edad mantener todo eso y tal. Claro. Y poco pelo y tanta... O sea, cuidado. Tú le falta cesión, tú sabes lo que pesa eso. Pero tú lo que crees es que ella se ha montado como su propia peli de la relación. No, no, de la relación no. Se ha montado su propia peli de 20 años. Que aquello es un pan de reteo. Por favor, la tenéis que ver y comentar. No sabemos en qué plataforma. No sabéis en qué plataforma. Hay que buscarla en Netflix primero. Si no estuviera, ya tal. Pero buscar en Netflix siempre lo primero todo porque tal. Cuando veáis este tomatón, este, el otro o los dos, hacerme... Yo voy a verlo. Me tenéis que escribir y decir cosas. Oye, me tenéis que llamar a los dejaré para que... Claro, en plan, oye, Cande. Es que es de las cosas más fuertes que he visto en los últimos 10 años. ¿Qué? Es que ya os digo que no hay género, no hay nada. Es ella haciendo unas cosas muy preciosas. Muy preciosas. Mucho con barro, con... ¿He hecho yo un dedito? Sí, has hecho así. ¿Me quiero yo matar cuando he hecho yo un dedito? Pues qué mal, qué mal. Parezco que tengo 12, que no lo soporto. A los chavales cuando hacen esto, que en la foto... A mí me encanta. Venga, esto y esto. Yo le digo, no pongas el dedo así, por favor, que esto qué representa. Y dice, vale, pues... Y digo, es que me tengo que matar. Nos podemos hacer esta foto luego. Pero con cara de estoy muerto. En la foto de la portada. Y luego esta también. Y hay veces que lo abren y hacen como así, como rock, pero no son de rock. No, no, yo cuando salgo a saludar en el teatro es muy terrible porque el primer saludo lo hago como actriz normal y el segundo salgo y agua. Como si yo fuera... Te voy a cambiar. Qué absurda. Como si yo fuera Kiss, ¿sabes? Con la lengua. Me siento como trabajadora. Lo hago de trabajadora porque mi cabeza lo que quiere decir es viva el trabajo. Fíjate lo que es absurda. Es que me encanta. A ti te pasa entonces lo que a mí, que tú piensas algo, haces un gesto creyendo que la gente te va a entender lo que piensas, pero no es así. Realmente estás metiendo un mensaje erróneo. No, yo siempre meto mensajes erróneos. O sea, siempre. Ojalá mi mensaje fuera claro y con la dirección concreta. Por ejemplo, al del ascensor que el mensaje hubiera sido con tu mirada o con algo hubiera entendido I love you. ¿No? Bueno, pero le he hablado, le he hablado de los números. He querido que él entendiera que, bueno, que estoy ahí, que estoy en la planta 8. ¿Sabes? Él ha estado en las 6, se ha parado en las 6, digo, voy a la 8 que es el poder, que es tu número 6 es miedo, vas a pasar un mal día hoy. ¿Crees en la numerología? ¿Crees en la numerología? Sí, sí, claro. En todo, creo en todo. Creo en todo lo que me salve el momento malo en el que yo estoy transitando. Y luego también puedo no creer en nada. Soy una persona disparate. Me encanta. Y ahora me quedaría aquí y que viniera un invitado y poder yo estar con vosotros. Claro, eso lo tenemos que hacer. Eso lo tenemos que hacer en algún momento. Te lo digo en serio. Una cosa. La de la peña todos los días en poco se habla. Por favor. ¿Cómo has dicho antes que habéis dicho no tú me has dicho la infiltrada? La infiltrada. Pues un día que yo haga de la infiltrada ahí pero como debajo de la mesa. Y vayas saliendo y vayas saliendo. Pero una cosa. Divagando sobre matrimonios. ¿Vale? Que se acaban de empezar. Que se empiezan en cero. Nuevos ligues. Te vamos a poner en contexto, Cande. Vale. Ha llegado el momento de Crashlator. Bueno. ¿Vale? Bueno. Que es nuestra sección junto con Gana Energía. Que es una compañía de luz estupenda y gas. ¿Vale? Por favor. Que han venido para hacer las cosas más sencillas y para darnos precios ajustados. Y te contamos de qué va esto. Gana Energía nada de líos. Ni en la factura ni en el amor. Por eso han creado esta romántica sección que es el Crashlator donde vamos a descifrar los mensajes de vuestros Crash que nos habéis ido enviando durante toda la semana a nuestra cuenta de Instagram. Y es que ya os lo hemos dicho. Os lo hemos dicho muchas veces. Tenéis que elegir a los Crash igual que elegiríais a una compañía de luz y de gas. Sin líos ni sorpresitas. ¿Vale? Ahora sí que sí. Vamos con las consultas de hoy. Este es el discurso de gana, ¿sabes? De escoge lo que hay que escoger. Efectivamente. Porque a veces recibimos mensajes de Crash, de gente con la que digamos que nos gusta que no sabemos identificar, Cande. Entonces, nuestro plan de hoy es... Me encanta que ella te llama Cande. Sí. Como si fuese amiga toda la vida. Tú y yo ya forever. Forever. Yo ahora te voy a ver en una fiesta y ya vamos a hablar de JLo y ver... Es que ya hemos hecho Crash. A ver si los mensajes los vamos a entender el uno de los dos. Claro. Entonces vamos a leer mensajes y entre los tres tenemos que darles a esta persona una salida porque ellos no saben entender. Han llegado unos mensajes. Mira, el primero que dice me deja en mi casa después de cenar y me escribe hola guapa te debo una cena pero en dos semanas. O sea, que alguien me diga qué significa esto. ¿Cómo que pero en dos semanas? Esta persona tiene una doble vida porque entonces estas dos semanas ha devuelto con su familia número uno y ahora en dos semanas puede volver a quedar. Es separado y tiene los niños en custodia compartida. El fin de semana siguiente tiene niños no puede a la siguiente. Ah, mira. Hostia. Pues que se lo tú le pregunas ¿qué le tiene que contestar? Yo le tiene que contestar ¿tienes niños la semana que viene? Directa, totalmente. Directa. Pues entonces sí que mandas bien los mensajes. Al lado de puta madre. No, yo los envío bien pero no los entiendo pero los míos son más crípticos que esos. ¿Quieres que leamos uno tuyo? No, porque la persona lo podría saber. Pero igual te interesa que lo sepa. No, no, maricones. Que yo ese tomatón lo tengo muy mal. Aquí tengo que ser yo prudente. Necesito heterosexuales de la sexta planta. Majos bien, con un buen cashmere, que hablen bien. Claro, con un buen cashmere, importantísimo. Importantísimo. Estoy súper de acuerdo. Y zapato, total, identifica. identifica. ¿En serio? Sí, aparte os voy a decir que esto lo estoy diciendo mucho también, que a mí me gusta un hombre con un aspecto un poco conservador y yo a ese concepto de caballero no les intereso. Van a una pija más sota caballo y rey. Claro. Tú eres más Kiss, ¿no? Yo soy más Kiss. ¿A que lo has pillado? Es que yo te tengo un mix y de ahí que entre caravaca. ¿Sabes? Lora del río, Kiss. Claro. Un poco bordado sacro. O sea, es que te hago una... Pero yo creo que a lo mejor eso es lo que les gusta. A lo mejor lo que les gusta es ese contraste. A los que les guste avísame porque no me he enterado y me vas contando. Vale, vale. Porque yo me muevo mucho en el mundo pijo. Entonces igual... ¿Por qué te crees que hemos conectado? Claro, claro, Si es que tú hemos hecho... Hombre, entre pijas anda el juego. Nosotras dos y las pombo. ¿Sabes qué estuvo aquí María Pombo? Cuidado, no me toquéis porque son mi punto débil. ¿En qué sentido? M.P. Es la familia que yo siempre he querido tener. Ya lo he dicho en varias ocasiones. Lo he visto yo, el más tiro. Amo a Vituco, que es el padre. El padre. Amo a Vituco. ¿Vituco sería tu prototipo? No, hombre, por favor. Hombre, Vituco. Ella no querría destrozar una familia. No, y aparte Vituco, soy más joven, gordas. Ah, pero bueno, pero puede ser tu prototipo, puede ser mayor que tú. No, porque Vituco tiene como una onda al agua ya muy de más, o sea, es de pijo tres. Vale. O pijo seis. Vale. Porque esa onda al agua total, o sea, Vituco es la educación de Vituco, lo que hace con sus niñas, que las ha grabado toda la vida, que se sientan allí, lo mismo, da igual que estén en Almería, que en Asturias, que en Cantabria, se sientan, las casas son monas, un buen jamón siempre y un buen cashmere. Pues oye, ¿qué más? ¿Qué más quieres totalmente? Y una buena educación y un gracias y un fenomenal. O sea, que a ti te gustaría formar parte de la familia Pombo. A ver si lo vas a poner así como un titular, no. Ah, ¿sabes? Pero quiero decir, claro, tú lo que quieres es un clip, no. Pero tú me has entendido. Yo te he entendido perfectamente. quiero decir que hay que ser respetuoso con la gente. Eso siempre. Y que hay que ser muy respetuoso hasta con los que... Eso es verdad. Lo que debemos tener siempre es el mismo respeto, aunque nuestras ideas sean diferentes. Total. Ahí vamos, te lo compro a muerte. Yo pienso así también. Claro, porque tú eres un bien que da. Siguiente. Ya estamos. Es que es así, le envié... No, yo soy muy respetuosa siempre. Le envié un audio en el que se me escapó un pedazo de eructo y me contestó es que eres guapa con ganas. ¿Eso es que ya está enamorado? Eso es que es sordo. Bueno, perdón. Y ella una cretina. Y ella una cretina. O sea, yo hay una cosa que no puedo soportar que es eliminó este mensaje porque no lo puedo soportar cuando lo veo que digo ¿qué habrá eliminado? O sea, pero que dé la cara y tal. Pero hombre, si se te ha soltado un rot, bórralo. Claro. No lo envíes. Puedes no enviarlo directamente si te ha ido un eructillo. Sí, pero eso es si tú eres un especialista como tú. Yo cuando me di cuenta que no los podía mandar ya había mandado 1500. Claro. ¿Sabes? Le das hacia la izquierda y entonces lo eliminas. No lo sabía. Pero a mí también digo pero esto a lo mejor es... Pero no lo envíes o bórralo inmediately. Inmediately, total. Pero a lo mejor es como una defensa para que ella sea tal y como es, como Bridget Jones. Mira un rot, tía, en un audio, no lo veo. Aparte que lo tienes como aquí, ¿no? No. Luego le podrías mandar un sí, huele a chorizo. Este es muy fuerte, chicas. Estoy empezando a sentir algo por ti. Por eso no te quiero ver más. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Yo tuve un ligue parecido. Un ligue que me decía me gustas tanto que no voy a tener relaciones sexuales contigo. Y yo digo... ¿Qué? Eso es una excusa, perdón. No, no, no. Luego había un tomate más profundo. Pero, hombre, dímelo antes, ¿sabes? Porque él debía tener un problema con este tema. Que él creía que era sexo adicto o algo así. Y yo pensé, hombre, ya no me voy a comer yo la cabronada porque justo me había enrollado solo poner porque yo intuía que aquello era activity. Y digo yo ahora... Ahora ya me quedo sin nada. No, no. O sea, tuve que bajarme de aquel carro. O sea, que puede ser eso. No, yo creo que en este caso lo de Cande ha sido un momento puntual porque este era sexo adicto. Pero en este caso esta persona se ha inventado una peli que en vez de decirte no me gustas, ya no quiero seguir quedando y no sé qué, se ha inventado la mítica de no soy tú, soy yo. A mí me gusta más la historia de Cande. Claro. Quiero pensar eso también aquí. Sí, ahora todos somos sexo adictos. No, quiero pensar que a esta persona le han dicho eso así por la teoría de Cande. Y luego también hay gente que es más lenta. No, eso desde luego. Y chicos también, que hay tías que pensamos que todos los chicos es pan, pan. No, y hay gente que necesita sus tiempos, sus tiempos. Yo, por ejemplo, soy muy mala para las aplicaciones porque yo necesito tiempo también. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Yo no tengo paciencia para el momento ese de ligoteo de je, je, ju, ju, te contesto... No, yo no hablo de ligoteo pero que yo sepa quién es el día que yo le quite la camiseta. Hombre, claro, para que no te lleves un susto. Pues eso a mí me lleva tiempo saber quién es la gente. A ver qué más mensajes. Es que se está riendo ya. ¿De qué te estás despollando? ¿De qué te han escrito? Estoy leyendo una cosa que os voy a contar. Bueno, no, no. Luego te voy a contar unos chistes. Te imagino vestida de blanco en la iglesia de mi pueblo pero por el momento lo tenemos que dejar. Esto es como el anterior, es que la gente es un cobarde lo tenemos que dejar porque no me gusta si no se quiere casar contigo. Lo que pasa es que te ha lanzado esa bala para tenerte a ti. Es lo que te digo que la gente nos cuesta decir... Pero, Cane, entonces no dices te imagino vestida de blanco en la iglesia de mi pueblo la pobre ya ilusionada creyendo que va a ir hand to hand con el padre con Bituco a la puerta de la iglesia y el otro le está dejando. No. Eso es a la persona que haya recibido este mensaje bloquear. Y este último, perdona por encerrarte en mi casa anoche. No quería que te fueras y escondí la llave. Eso también me lo han hecho a mí. No. A ver... O sea, esto me parece de arroba policía. Eso me lo han hecho a mí. Eso nunca más volvía a que la persona. Hashtag miedo. Sí, sí, sí. Me dejó en casa y me dijo no, es que tengo una cena y tal y igual. Yo también había llegado como de sorpresa, no, es que tengo con unos amigos una cena y tal, ¿te importa? Yo en absoluto me quedo aquí y tal y igual y me cerró con llave. Me cerró con llave. ¿Y qué hiciste? Pues darme cuenta que era un psicópata que ya me había dado cuenta porque era de estos de se quitaba americana, se ponía chaqueta de pijama, abría cafetera, limpiaba cafetera, volvía a poner cafetera, limpiaba cafetera, se quitaba la del pijama, se ponía la americana. Madre mía, este hombre es una pandereta que alucinas. ¿Y no le congelaste? Metafóricamente. No. Es que yo congelo personas. Las metes en tu... Pero que tienes un hangar. ¿Cómo las metes en el congelador? ¿Cómo si mi congelador es así? No. Por ejemplo... Conjuntarro, mete el nombre... Y pongo agua y esa persona desaparece de tu vida. Lo hace de verdad, ¿eh? Y también congelo para mejorar relaciones. Por ejemplo, si Jaime, que es mi manager, de repente tengo una relación tóxica con él, pero no me puedo deshacer de él porque es mi manager ochuso, le congelo el mismo proceso pero con azúcar y entonces se endulza la relación. Esto es real, verídico. Esto es así, ¿eh? Esto es así. Pues cuidado, con hacerle una cabronada a esta que os congelo. Con este hay que llevar cuidado. Con este hay que llevar mucho cuidado. ¿Pero lo dices para que la gente lleve cuidado contigo? Hombre, yo hay veces que me enfado con mi marido y le digo cuidado que te congelo alto. Bueno, vaya tela con el Crashleator de hoy. Los de GanaEnergía sí que saben cómo hacerlo fácil con el Crash. ¿Los de qué? Los de GanaEnergía. Una empresa muy importante y sobre todo en las facturas de luz y gas. Ni te cuento. Stop líos. Aquí Todo Claro Pistolino. Sencillo y sin complicaciones. No olvidéis mandarnos vuestras consultas la semanica que viene a nuestra cuenta de Instagram para resolveros mensajes de vuestro Crash junto al Crashleator de GanaEnergía. Y ahora, como os habéis portado de maravilla, Candela viene la sección más importante de Internet y este es nuestro programa porque os voy a contar unos chistes porque lo habéis ganado. Porque tú tienes también otra sección de chistes. Sí, dentro del programa. A mí no me hacen gracia pero hoy voy a intentar o desde luego voy a esperar que sean graciosos porque la gente se cree que yo a posta no me río. Entonces yo desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo a todas las personas que como yo nunca se ríe de ningún chiste, sea de Chuso o de cualquier persona, estamos unidos y hay personas como yo. Ya puedes empezar. Es que ya se está riendo. Vale. ¿Estás preparada, Candela? Sí, sí, sí. Me encanta que eres como Secundela Rosa que se ríe antes de sus propias cosas. ¿Cómo se llama una chica que tiene nombre de pizza sin ingredientes? ¿Qué? ¿De pizza? ¿Cómo se llama una chica que tiene nombre de pizza sin ingredientes? ¿No sabéis nada? ¿Cómo se llama una chica que tiene nombre de pizza sin ingredientes? Que sí, que te hemos entendido. Margarita. Tomasa. Ah, Tomasa. No, se llama Margarita, ¿no? Tomasa. ¿No lo pillaste? No, yo no lo pillo. Porque es solo masa, Tomasa. Pero es que, o sea, me hace más gracia tu rollo que el chiste y que te despoyes tu sol. Ana se está riendo. Ana se está riendo. Me estoy riendo. Ay, que me ha entrado el calorito de contar este chiste. Me estoy riendo porque la otra ha dicho Margarita y le ha dicho que sí. Porque estaba esperando esa puta respuesta todo el rato. Ah, ni siquiera hemos sabido contestar bien. A ver, siguiente. Venga, voy a contar dos más. Ay, este es para Ana, este es para Ana. ¿Cómo se llama la hija de Thor? Torina. Torrija. Ah, pues me gusta. Me gusta. Torrija. Este ha estado bien. Este ha estado bien. Hombre, y sobre todo que te gusta Thor. Claro, me encanta. Este es para ti. Y vamos con el último, que este es mi favorito. Lo he dejado el último porque este es... ¿Qué le dice un río a otro río? ¿Qué? Ey, bro. Ey, bro. Ey, bro. Ey, bro. Es que sigo sin entender. Pero ey, bro. O sea... Como lo de su hijo de... Exacto. Es como bro, el colega. Ey, bro. El río, ey, bro. El río, ey, bro. Ey, bro. Buah. Es que es un mojón que alucina. Gracias, grande, tía. Este es tu ruñarrete. En serio, no lo habéis pillado. Este último era buenísimo. Si era con el quemado tenía que reír. No, pues no. Estamos de acuerdo en eso. Claro. Te ha parecido el más bueno. Ey, bro. Ey, bro. Este era el mejor de todos, por favor. No. Un aplauso para mi sección de chistes. No. Un aplauso para Candela que ha estado aquí y aguantado los chistes de chulo. Vamos a hacer esta Candela a todo el mundo a ver el 26 de abril en Casa Junta en Netflix. Y también buscar en Netflix el documental de J-Lo. Un besito que nos metemos. Te queremos, Candela. Es la mejor. Es la mejor. Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva Sergio Barreda Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción Javi Caminero Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión Rosa Ableda. Locución Gema Hurtado. Sonido Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo.